El 555 es un integrado de amplia gama de aplicaciones en la temporización, detección de señales, generación de pulsos, generación de retardos y muchas otras aplicaciones. Veremos cómo funciona este interesante e importante dispositivo. La siguiente es la configuración de los pines. Pin 1, masa o GND y referencia de voltaje bajo. Pin 2, disparador. Con un pulso aplicado a este pin, inicia el proceso para el cual ha sido configurado. Pin 3, salida. Esta proporciona uno o una serie de estados alto o bajo. Pin 4, reset. Al colocarse en bajo este pin, reinicia la salida de un vía estable y todo el proceso inicia nuevamente, de manera que cuando no se utiliza la función de reset, esta patilla debe ir conectada a más VCC para evitar reset falso. Pin 5, control de voltaje. Dependiendo del valor aplicado a esta entrada, se determinan los niveles de umbral de disparo y el ancho de pulso de salida. Pin 6, umbral. Hace una comparación con la tensión aplicada en los dos tercios de más VCC, que es el valor más alto en el divisor de voltaje. Pin 7, descarga. Sirve para descargar un condensador en fase a la salida. Cuando el vía estable está en alto, satura un transistor NPN y la descarga del condensador se hace a través del transistor. Pin 8, más VCC. La configuración interna incluye dos comparadores enlazados por un divisor de voltaje interno, que nos proporcionan una salida con estado alto o bajo, dependiendo del valor que alcance la entrada disparadora del dispositivo. La salida de los comparadores maneja una compuerta biestable, Z-Reset, que nos asegura solo uno de los dos estados de la lógica TTL, de manera que con el 555 podemos procesar una señal análoga y producir un estado alto o bajo a la salida de una manera segura para ser usada en muchas aplicaciones y sin utilizar muchos componentes periféricos. Esta configuración interna está dotada de tres resistencias en serie desde MAD-VCC hasta GNV, de manera que entre la primera y la segunda tenemos una tensión de dos tercios de VCC y entre la segunda y la tercera tendremos un tercio de VCC. Normalmente cada una de estas resistencias tiene un valor de 5K. La primera tensión está aplicada a la entrada negativa del primer comparador y la segunda tensión está aplicada a la entrada positiva del segundo comparador. En cada uno de estos comparadores tendremos una salida en alto si el voltaje positivo es mayor que el negativo y una salida en bajo si el voltaje negativo es mayor que el voltaje positivo. Pero la forma como está configurado el circuito hace que ambas salidas tengan valores complementarios que controlarán el estado de la salida del biestable. Otra característica es que cuando la salida del biestable está en alto, se activa la salida 7 de descarga, pero la salida del 555 presentará un estado bajo. Para que la salida del 555 presente un estado alto, el biestable tendrá que estar en estado bajo. Esto es, por causa del inversor conectado a la salida del biestable y que tiene el propósito de dar a la salida unos 200 miliamperios de corriente, con lo que podremos manejar directamente una carga pequeña como un relé, un LED o un speaker. Analizaremos aquí la famosa configuración en Astable. Colocamos pues la pata número 4 a más BCC para evitar que se resetee y el proceso se vea interrumpido. Vemos en esta configuración al condensador, que inicialmente está descargado, iniciar su carga a través de R1 y R2. Aquí, las entradas 6 y 2 están alimentadas con la misma tensión y en este momento, por la configuración interna del 555 que acabamos de ver, la salida del biestable estará en bajo y la salida 3 presentará un estado alto. De manera que el transistor estará en corte y no hay nada que haga descargar el condensador que empieza a incrementar su carga exponencialmente. Cuando éste alcanza un valor superior a los 2 tercios de BCC, es decir, que el voltaje del condensador o voltaje umbral sobrepasa la tensión de control, el biestable se resetea por el cambio de estado de los comparadores, por lo que se pondrá su salida en alto, lo que saturará la base del transistor NPN que ahora se pone en conducción, produciéndose así la descarga completa de éste a través de R2. Mientras todo esto sucede, la salida 3 estará en estado bajo. Al haberse descargado el condensador, alcanzará nuevamente un voltaje menor a un tercio de BCC y todo el ciclo comenzará de nuevo. Así, tendremos entonces una señal cuadrada a la salida del 555 cuando la forma de onda en el condensador es del tipo exponencial. La oscilación se dará con una frecuencia que depende de los valores del condensador y de las resistencias que hayamos colocado al circuito. La oscilación se dará con una frecuencia que depende de los valores del condensador.